De hecho tenemos ahora detalles desde Retaluleo en el área del paso del Zarco en el puente Carlos Castillo Armas en donde también se están reportando disturbios relacionados con las recién pasadas elecciones por la alcaldía de un punto en Retaluleo. Así que adelante Mario Tumín con esa información. Buena tarde, les saludo. Nuevamente ha sido bloqueado este paso importante de la ruta CA2 por segundo día consecutivo. En esta ocasión son los pobladores del municipio de San Martín Zapotitlán, Retaluleo, quienes están inconformes por los resultados electorales de las últimas horas. El paso ha sido bloqueado en el kilómetro 179, lugar conocido como el cruce del Zarco. La inconformidad de los pobladores del municipio de San Martín Zapotitlán es por la reelección de la señora Blanca Estela Mendoza, quien obtiene su reelección y pues los vecinos aducen que hubo fraude electoral según lo que han dado a conocer. Por esta razón es de que ellos se han apostado a este sector para poder mostrar su inconformidad. En cuanto a este resultado, ellos están con pancartas en mano para poder manifestarse. Vamos a escuchar a una de las vecinas de San Martín Zapotitlán, quien nos amplía detalles qué es lo que está pasando en este sector. Fíjense que nosotros queremos que nos haya escuchado al pueblo de San Martín, porque ya estamos cansados de tanta injusticia que ella hace. Ella, a su puesto, lo agarró para agarrar dinero para su campaña. Estuvo pagando 300, 200 quetzales para todas las personas, ¿verdad? Nosotros ya nos estamos cansados 1.800 votos de afuera. ¿Cuánta es la diferencia que tuvo esta vez, verdad? Ya no queremos más injusticias. ¿Se sabe de que vinieron personas de otros lados? Bastante. Son 1.800 personas de afuera las que vinieron a votar aquí. Y el señor Lima, de allá de Cantón del Zapote, fue muy injusto con todas las personas, porque a un compañero le echó ácido en la espalda. Él amaneció en el Ix. A otra compañera, la señora Blanca Mendoza, le arruñó el cuello. Ella está enferma del cuello. Y tantas cosas que se han visto que ya no queremos más. Nosotros toda la vida decimos que quede así, que quede así, pero ahora ya no. Ya el pueblo ya está cansado de tanto lo que ella está haciendo. ¿Qué medidas o qué piden ustedes a las autoridades? Nosotros queremos segunda vuelta. Segunda vuelta queremos porque mucho fraude. Queremos segunda vuelta personas de la autoridad de afuera. Ya no queremos San Martín. Personas electorales de las mesas electorales que sean de afuera. Tampoco San Martín. La segunda vuelta con gente. Solo Tineca, por favor. Bueno, pues han sido las declaraciones. Vamos a escuchar a otra persona. Señor, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué es lo que está pasando, señor? Pues lo que pasa es que la señora es muy corrupta. Ella anda acarreando gente de afuera y eso no es correcto. ¿Qué hace? Que gane a los chucos, a los puros sucios. Así fue la vez pasada y así ahora otra vez. Gente de por ahí. Ya cuando va a vivir a la gente de afuera, cuando debí de darle a la gente pobre del mismo municipio. Bueno, pues esta es la información que tenemos nosotros desde el Zarco, kilómetro 179. Las personas indican que no se van a retirar de ese sector, pero ya hay una mesa de diálogo en Gobernación Departamental para buscarle una solución a este problema. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Gracias, Mario, por la invitación.